Ya estamos acercándonos a la final de lo que es los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Recuerde que tuvimos una delegación de casi 200 atletas participando en estos Juegos. Pero, ¿el medallero cómo se encuentra? Pues, hablemos de las medallas de bronce. Hablemos de dos mujeres, de dos atletas que lo han dado todo, todo, todo. Bueno, estamos hablando de Evidelia, que si se acuerdan, como hace más o menos un año atrás, nosotros estuvimos haciéndole un pequeño reportaje conociendo a esta gran atleta que es originaria de Granada. Y bueno, Evidelia González ganó otra medalla de bronce para Nicaragua y esta vez en la prueba de par de remos cortos femeninos. Y esto fue superado con un récord de 8-18. Esta es la segunda presea que Evidelia logra conseguir junto a María Vanegas. Por ahí están viendo ustedes a Evidelia González y María Vanegas. Ellas consiguieron medalla de bronce. Hablemos de quienes consiguieron medalla de plata y algo histórico para el voleibol de playa. Estamos hablando de un par de jóvenes que lo dejaron todo porque por primera vez el voleibol de playa llegaba a una final y lograba una presea como esta que es la plata. Estamos hablando cómo se ha destacado, ¿verdad? Rubén Mora y Jefferson Cascantes que se quedaron con la medalla de plata, recordemos, tras caer dos set en la final contra México. Los muchachos se lo dieron todo y lograron algo histórico para el voleibol y ojalá que sigamos dando muchísimo más en el voleibol porque lo hemos visto cómo ha crecido no solo el voleibol de playa sino también el voleibol. Se da dentro de la duela y los muchachos siguen desarrollándose. Muchas felicidades a ambos, a Rubén Mora y Jefferson Cascantes por todas esas alegrías que le han dado al voleibol. Ahora hablemos de la medalla de oro que después de 21 años de que nosotros no teníamos medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y recordemos que solo cuatro veces hemos tenido esta medalla en más de 80 años en participación en los Juegos Centroamericanos y estamos hablando del taekondista Elian Ortega. Elian Ortega consiguió esa medalla de oro. Por cierto que el día de hoy a través de las redes sociales de Canal 2 Nicaragua ustedes van a tener toda la información porque hoy arriba a nuestro país que viene retornando de Santo Domingo, República Dominicana y nos trae esa medalla de oro histórica. Después de que en el 2002 fue la última medalla, 2023, Elian Ortega escribe histórica medalla de oro para el taekondo y también para el taekondo es la primera medalla de oro. Muchísimas felicidades a este muchacho, a Elian que nos ha dado muchas alegrías en este deporte y bueno como él nos decía el día de ayer, 12 años practicando y a más de la mitad de la vida de este joven atleta que disciplinadamente se ha mantenido dando todo por su país y ha llegado a muchas plataformas internacionales dando lo mejor. Pero ¿qué pasa hoy todavía? Recuerde que hoy viernes 7 de julio todavía hay actividad de nuestras delegaciones y el día de mañana ya sería el cierre de los Juegos Centroamericanos. La programación para hoy para Nicaragua será en canotaje, ya está sucediendo que es a las 7 y 30. Esto es que kayak sencillo 200 metros masculinos donde Luis Alberto y Jarquín Potoy compiten en la serie 1 contra los atletas de Trinidad y Tobago, Cuba, Belice y Venezuela. Y en la serie número 2 va Colombia, México, Guatemala, República Dominicana y Puerto Rico. Si estamos hablando del ciclismo empieza la ruta femenina donde nos representa María Elisa Gómez Maltés que compite contra 37 ciclistas más y el balonmano cierra la actividad deportiva el día de hoy. Al mediodía Nicaragua se enfrenta al Salvador en el balonmano masculino en el partido número 7 por pelear los últimos puestos de lo que es esto. Muchachos, nosotros estaremos atentos a través de las redes sociales brindándoles toda la información de nuestros atletas que siguen viniendo al país, retornando después de toda esta actividad. Felicitar a los que nos trajeron medallas y a los que no, que siempre siguen disciplinándose y mejorando, que siempre hay un mañana mejor y yo sé que vamos a seguir cosechando muchos éxitos. Nicaragua, no solo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, también en la participación en los Panamericanos y todas aquellas plataformas internacionales donde muchos de nuestros atletas nos han dado mucha alegría.